Música El icono del desierto Cachanilla, la laguna salada que está ubicada entre las sierras Cucapá y de Juárez y que se extiende pasando el Cerro del Sentinela, es un lugar que se ha ganado el respeto y el amor de todos los mexicalenses. Música Lugar que hoy carece del líquido vital, pero que antes contenía los excedentes de agua del río Colorado y de algunas mareas muy altas del mar de Cortés, la laguna salada no ha vuelto a poseer agua desde mediados de los años 80's y hoy se ha caracterizado por sus condiciones de clima extremo. Música Sin duda es un lugar hermoso en el cual se pueden disfrutar de los más extraordinarios amaneceres y atardeceres, pero al cual se le debe tener muchísimo respeto, ya que sus temperaturas en tiempo de verano llegan a números alarmantes y no cuenta con un solo refugio de los rayos calcinantes del sol. Nuestra laguna salada está documentada como la zona más baja en todo México, estando a una altura de 12 metros bajo el nivel del mar, incrementando así las temperaturas y sensaciones térmicas que se alcanzan. Recordamos que en el marco del festejo del Centenario de Mexicali, este lugar se vistió de gala en la noche que capturó el sol, con el evento Pavarotti Sin Fronteras, que recibió a más de 50 mil personas de todas partes del mundo. También este lugar ha sido testigo de varios eventos deportivos y culturales, de avistamientos astronómicos, de grabaciones para películas y videos musicales, y por supuesto, de eventos de off-road, entre otras cosas. Desafortunadamente, la historia de la Laguna Salada contiene episodios trágicos, de personas que en su afán de explorarla o que por accidente se han perdido dentro de este territorio, han perdido su vida. Por lo mismo, es de suma importancia venir lo más preparados posible cuando se planea visitarla, para así correr la menor cantidad de riesgos. Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta son siempre traer suficiente agua, tener un vehículo en buenas condiciones, y si se planea internarse, traer un vehículo 4x4. Dentro de la laguna se han puesto varias torres de auxilio que cuentan con agua y con comunicación directa con el C4 para poder auxiliar a personas que tengan problemas en el área. Por un lado, la Laguna Salada inspira respeto, pero por el otro, este es un lugar que ha enamorado a personas de esta zona y, por supuesto, a personas de todas partes del mundo. Definitivamente existen muy pocos lugares en el mundo con las polaridades que tiene esta parte de nuestra ciudad. La Laguna Salada, un lugar emblemático, misterioso, imponente y enigmático, es un lugar lleno de contradicciones y dualidades, pero siempre, siempre nos termina por enamorar.